Hola, mi nombre es Agustina Arijulo y soy directora del proyecto de extensión Conociendo la Tierra. Este proyecto está integrado por estudiantes de las carreras de Geofísica, Astronomía y Meteorología y tiene como objetivo principal lograr la difusión de temas relacionados con ciencias de la Tierra a través de distintas actividades como por ejemplo la realización de tazeres en algunos colegios de la ciudad de La Plata o a través de nuestro evento principal que es la Semana de la Tierra que se realiza una vez al año en el planetario de la ciudad de La Plata. En este evento se utiliza material audiovisual, juegos y experimentos para lograr que los visitantes además de poder ver y escuchar las explicaciones también puedan participar de todas las experiencias realizadas. Los destinatarios de este proyecto son toda la población en general pero va específicamente dirigido a los alumnos de los últimos años en los colegios secundarios. En el marco de la actual pandemia estamos en un proceso de reorganización de las actividades para poder llevarlas a cabo de manera virtual. Si tenés alguna duda o consulta lo podés hacer a través de nuestras redes sociales arroba semana y en bajo tierra LP en Instagram o en Facebook nos podés encontrar como Semana de la Tierra de La Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!